Ella se viene conmigo porque yo Me jugó bacano y le frenó en el plantón Ella unará así conmigo porque yo La tengo en la cama y le doy con to' Ella se viene conmigo porque yo Me jugó bacano y tú no Ella unará así conmigo porque yo La tengo en la cama y le doy con to' Ey, ey, dime a ver Llegale bien a mi grasa que lo que Yo la miré y ella se vino sin querer Yo le di con mala fe Yo la puse como él Tú no ves que yo vivo como un capo La botella que adquiere la de tapo Yo me busco en la calle el mazo Siempre ando burlao Coronado con un flow laqueao Wow, wow, wow Viviéndose la movi pero conmigo al lado Yo la he visto de prada y de cuchi Cuando come solo come sushi Yo la llevo a un restaurante Y luego le rompo su pussy Conmigo ella tato Pero contigo no No sigas forzando Tú sabes que no Cuidao si te pasa porque estoy almao Nunca te cruce, tengo mi coro activao Cuidao si te pasa porque estoy almao Nunca te cruce que te doy plau plau Ella se viene conmigo porque yo Me busco bacano y le freno en el planto Ella una la si conmigo porque yo La tengo en la cama y le doy con to' Ella se viene conmigo porque yo Me busco bacano y tú no Ella una la si conmigo porque yo La tengo en la cama y le doy con to' Nos fuimos en una Y yo le doy, le doy pile cintura Ella dice que como yo no hay dos Ella le gusta cuando la clavo Yo la pongo en posiciones que ella ni conoce Yo soy su papi, ella es mi mami Yo soy el hombre que su cuerpo satisface Ella es mi menol y yo su tigre con clase Ella se viene conmigo Ella dice que yo soy su tipo Ella se viene conmigo Y que va toda conmigo pa' todos los sitios Ella se viene conmigo Sin excusa y sin motivo Ella se viene conmigo Ella le encanta como yo la castigo Ella se viene conmigo porque yo Me busco bacano y le freno en el planto Ella una la si conmigo porque yo La tengo en la cama y le doy con to' Ella se viene conmigo porque yo Me busco bacano y tú no Ella una la si conmigo porque yo La tengo en la cama y le doy con to' Ella se viene conmigo que yo Ella se viene conmigo porque yo